RTA detecta que la mayor cantidad de información que circula en torno al agroalimento está básicamente cubierto por los medios denominados hegemónicos. Entonces hay una mirada muy sesgada sobre la actividad agroalimentaria del país, fundamentalmente concentrada en el centro, en la llanura pampiana y la cobertura que recibimos a través de los medios de comunicación es lo que pasa básicamente en esta región sin tener en cuenta la actividad agroalimentaria que hay a lo largo y ancho del país. Ante ese escenario, RTA piensa en formular un modelo de comunicación para arrojar una mirada más federal a este tema. Con lo cual comenzamos a pensar y diseñar un noticiero agroalimentario. En diciembre del 2013 se decide firmar este convenio marco entre INTA y RTA y por lado de RTA el compromiso fue poner a disposición las instalaciones de Canal 12 ya transformada, ya recuperada, lo que decíamos ayer. El Estado se hizo presente, recupera un medio público perdido en el medio de la pampa húmeda y hoy tiene la posibilidad de estar generando un contenido audiovisual como Pampero TV con pretensiones a tener un alcance nacional. Vivimos hace mucho tiempo justamente en el sector agropecuario un escenario de discursos y de contradiscursos en el cual me parece que desde un lugar como Pampero TV nosotros podemos superar marcando eso que decía Aldo, digamos, una diferenciación, una distinción no sé si construyendo un contradiscurso por lo menos construyendo otra manera de gestionar los contenidos construyendo una manera de, por ejemplo, visibilizar a ciertos actores muy importantes que durante mucho tiempo han estado invisibilizados. Hablo de, por ejemplo, los pequeños y medianos productores que en estos últimos años han tenido una tensión por parte del Estado importante y creo que vale la pena acompañar ese proceso porque podemos contar buenas historias a partir de sus protagonistas. Quiero decirles que con el apoyo del Ministerio de Agricultura con el apoyo del Secretario de Agricultura de la Nación con el apoyo de nuestra organización estamos acompañando este proyecto con inversiones inversiones concretas que tienen que ver con hoy tenemos 10 equipos trabajando si Dios quiere para marzo vamos a tener 20 ustedes saben lo que significa tener 20 cámaras HD de última generación registrando en distintos lugares del país de una manera organizada y en ese sentido digamos, nosotros estamos acá trabajando desde la cabeza de Pampero pero digamos, vamos a tener un montón de colegas en territorio que seguramente conocen a muchos de ustedes. Hay dos ejes fundamentales sobre los que trabajar y sobre lo que ser responsable sobre esta cuestión digamos, hay una cuestión de contenido que bien lo remarcaba Luis que en el concepto principal de la palabra digamos, generalmente nosotros los programas de agro estamos acostumbrados a escuchar que son programas agropecuarios y este no es un programa agropecuario este es un programa de agroalimentos y en ese concepto hay una diferencia enorme digamos, de lo que se maneja discursivamente en la pantalla televisiva normalmente y que solemos escuchar desde hace 30 años a esta parte hay un concepto mucho más profundo digamos, porque no solo vamos a trabajar sobre aquellos cereales que manejan las multinacionales que son 4 para la cosecha gruesa y 2 o 3 para la cosecha fina sino que vamos a estar trabajando sobre todos los productos de agroalimentos del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!